Buenas noches, estoy aquí viendo una peliculita, vuelvo a un peliculón, besos, hasta mañana. ¡Qué rico el pescadito de Zara de los Atúnes! ¡Noni! ¡Saluda! ¡Kiko! ¡Has que entender! Hoy toca visita al dentista. ¡Tachán! ¡Hola! ¡Hola, Anita! ¡Hola, Cris! ¡Hola! Bueno, aquí estamos en un atascazo en Madrid. Hoy es día de todo. Un día de dentista. ¿Tú por qué te ríes de mí? Porque como se están perdidos, justo las gafas de sol. Me pongo gafas de sol. Ahora vamos al mercado. Mira qué buen pescadito. ¡Qué bonito el pescadito! Primero el salmonez de pedazos de salmonez. Me encanta venir al mercado. A buenas frutas. A ver, ¿qué quieres? Tomate. ¡Qué bueno! Cambia la carta de Lady Madonna. ¡Qué rico! Toda la carta. Chipirón está ahí en pollos del corral, campones a la brasa. ¿No sabéis? Bueno, y la burrata que me voy a comer. Lasaña. Bueno, y llegó la hora de la merienda, que me ha tomado un bizcochito proteico, que no engordan. Mira, lo podéis comprar en el Európolis. Están buenísimos. Están con clara de huevo y no engordan nada. ¡Feliz viernes! Tienes, yo, sofá, mantita y una peli. Copichico. Pasarlo muy bien. Bueno, aquí estoy en zapatintura con mi amiga Cris y mi amigo Raúl, que me están poniendo guapísima. Pues nada, nos vemos dentro de un rato. Que no se me ve, porque quiero que se me vea luego. Ah, vale, vale. Bueno, besitos. Hola. A ver, la respuesta de la edad que tenía en la foto que he subido esta mañana es de dieciséis añitos. Dieciséis añitos estaba yo ya currando de modelo. Bueno, un besito muy fuerte para todos y os espero en Viva la Vida. Y por fin me llegó el mejor pre-entreno del mundo. Rentabiliza más tu hora de entreno. Es buenísimo. Buenas noches, una buena peli y a dormir. Hasta mañana. A ver mamá, ¿cómo preparas creps? ¡Olé! ¡Uy, olé! ¡No puedes estar a la puta! ¡Más ricos que me han salido! ¡Gracias!